Muy buenas a todos chicos y bueno hoy os traigo un vídeo muy especial Un vídeo que sinceramente me resulta muy interesante tanto hacer y para vosotros seguramente también Y es así jugaba Jürgen Klopp Sí, el entrenador de Liverpool fue futbolista Y aquí vamos a ver sus mejores goles, etc. Porque os va a sorprender gratamente Así que venga, vamos a ello Bueno pues primeramente deciros que si os gusta esta sección apoyadme con un enorme like Que yo lo vea, que yo vea que os gusta Y ahora comenzamos con Jürgen Klopp Porque antes de ser entrenador del Borussia, del Mainz, del Liverpool Pues fue futbolista, sí, pero fue un futbolista no muy famoso porque no era un gran futbolista Jugó siempre en regional, en segunda B, en segunda Llegó a jugar en primera pero apenas partidos Y como digo, toda su carrera estuvo prácticamente en el Mainz 0-5 Empezó como delantero, como delantero tanque Porque oye, es un tío alto, 1'91, mi de Klopp 1'91, por lo cual era el típico delantero de área, rematador, tanque Que se desenvolvía muy bien, que fijaba a los centrales Y luego se fue reconvirtiendo en defensa Y acabó como central y como lateral derecho Es decir, un poco muy disparatado todo Pero de delantero a defensa Es muy complicado encontrar vídeos de Klopp Muy complicado, apenas unos pocos goles, unas penas jugadas Porque claro, en aquellos tiempos, en tercera división, segunda B No había tantas imágenes, ¿no? Pero vamos a analizar sus jugadas Vamos a analizar sus goles Porque tiene golazos Tiene auténticos golazos Comenzamos y vamos a ver aquí este gol Mirad aquí como remata dentro del área Como digo, era un delantero tanque Esta, una gran volea También, este es el mismo de antes, pero desde otro ángulo Y aquí lo vemos Siempre llegando, ¿no? En segunda línea Aquí lo vemos De cabeza, gran remate de Jürgen Klopp Aquí lo vemos, ¿no? Era altísimo, así que de cabeza iba muy bien Aquí otra vez, de cabeza Mirad ahí Y como se anticipa el portero, gol de Klopp Ahí lo vemos, ¿no? Grande envergadura del alemán Aquí vamos a ver este gol Porque mirad Se la dan Y ahí la pilla de volea ¡Paf! Un golazo de Klopp Como la engancha La verdad es que la engancha muy bien La engancha muy bien Es un traillazo bestial Vamos a ver aquí Porque ese es un golazo Mirad Seguro que venga ¡Paf! Por las cuadras Una auténtica locura Este gol de Klopp, ¿eh? Mirad que golazo Le marca el portero Y este, este es su mejor gol Mirad desde donde la mete Y mirad donde es capaz de colocarla Jürgen Klopp Mirad que golazo marca aquí El alemán, ¿eh? Vamos a ver más goles Ves aquí como se va Por fuerza El remate un poco La verdad Un poco cutre Aquí otra vez Gran definición delante del portero Ya vamos terminando Aquí se va en velocidad Ahí está Se anticipa muy bien Y remate de Klopp Aquí otra vez El gol que vimos antes Y ya terminamos con este Mirad Remata Pega en un defensor Y gola Así que así jugaba Jürgen Klopp Como digo No hay más imágenes de él Hay muy pocas imágenes Es muy difícil conseguirlas Y he sido capaz de recopilar Estas Pero nos hacemos una idea Típico delantero de área Típico delantero lento Un poco torpón Podríamos decir Y se ve que no eran Muy buenos Se ve que Oyes Para jugar en segunda división En segunda B Vale Porque era alto Tenía gran envergadura Dentro del área Iba muy bien Muy bien de cabeza Y tal Pero se le ve que por ejemplo En alguna definición No es nada fino No tiene esa exquisitez Que tiene por ejemplo Firmino Que tiene Suárez No tiene Esa cosa de grandes delanteros Y él mismo lo dijo Una vez en una entrevista Que tenía piernas ¿No? De futbolista de segunda Y de tercera división Pero Que tenía mente De entrenador de primera Y lo ha demostrado No fue un gran futbolista Porque no lo fue No triunfó Pero Es un gran entrenador De los mejores del mundo Sin ninguna duda Así que mira No hace falta ser Un grandísimo futbolista Para luego ser Un gran entrador Como digo Luego se fue reconvirtiendo A defensa Y como defensa Sinceramente No sé cómo era Hay muy pocas imágenes de él Había una imagen solamente Y le sacaban Cartulina roja Sí, sí Como os lo cuento Cartulina roja Porque bueno Hizo una entrada La verdad que bastante dura Y lo típico No era un delantero No era un futbolista Que destacara Así por nada Quitando un poco Las jugadas a balón Parado Y poco más Pero bueno Me ha resultado interesante Yo nunca lo había visto jugar Y bueno Sabía que había jugado Pero nunca había visto Cómo jugaba Klopp Y como digo Su carrera fue bastante particular De delantero A defensa Y aquí hemos visto Sus mejores goles Aunque he de decir Que para ser un poco así Torpe y tal Marcó un par de golazos Increíbles Un par de voleas Que eso se le daba muy bien Que sorprendentes Marcó un par de goles Que te lo firma El mejor del mundo Eso es así Así que lo he dicho Hasta aquí el vídeo De así jugaba Klopp No es mucho más largo Porque como digo Hay pocas imágenes de él Y es un tería Alargar el vídeo Así que lo he dicho Si os ha gustado Dejadme un like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo